Esta es una historia para las mujeres En realidad para algunas en específico Aquella que sueña de día y oficia de noche Esa que hace dos mil años atrás Criticaron como María Magdalena Y eso hoy pasa en el siglo XXI Mujer, solo escúchame donde estés Y sin amargura versiste Solo mira al cielo, a tus hijos Y encuentra el consuelo Mujer de oficio, mujer El respeto que mereces Llegaste a este mundo sin mensaje ni palabras Le comienzo con escudo por la dicha que padece Pásate por maltrato, ya ni sé de qué me habla Erogio con dinero, insultando a vuestra madre Batando tus valores, por favor deja que te hable Con prosas y un sable, es convertido en puño letra Discúlpame un convence, dejarás que yo me meta Consejo de mi boca, no caerán del precipicio Esas serás tú, si sigues en el puto vicio Vicio que no solo lo que inhalas por los días Sino como te trata por llevarle la comida A esos hijos Que tú crías por la vía, mujer de oficio Que sus sueños de pequeño son ficticios Ver su madre y sonreír, vivir, cantar Y amarse sin prejuicio Mujer de oficio, ¿no? Mujer, nuevamente te propongo Cuando pases noche fría, tú te alejas del escombro Reiniciando tu memoria en un viaje sin retorno Matando trayectoria que tu imagen causa asombro Mostrando tus virtudes, tu sapiencia, tu talento Personas como tú ya no se encuentran en un tiempo Y no te miento Cuando te narro fundamentos Que la base de la vida tú la tienes al porciento Y por supuesto Que la vida es pasajera Ignora las murallas que murmullan allá afuera No porque tu ingreso sea producto marginado Oirás palabras necias de personas con falacia Será que no conocen tu estado ni legado Que se muerdan ya la lengua, sus mentiras, sus estafas Porque al fin y al cabo es tu oficio, tu trabajo Igual que las mamitas que viven en los barrios bajos Porque al fin y al cabo es tu oficio, tu trabajo Lo que apuntan allá afuera que se vayan al carajo Porque al fin y al cabo es tu oficio, tu trabajo Igual que las mamitas que viven en los barrios bajos Y al fin y al cabo es tu oficio, tu trabajo Y al fin y al cabo es tu que tienes quemontar